Queridos hermanos, esta primera lectura de este domingo que acabamos de escuchar nos presenta al profeta Elías en un momento de profunda dificultad. Él se encuentra perseguido por la reina Jezabel y ante un pueblo que ha abandonado el culto al Dios verdadero para servir a otros dioses. Entonces, Elías peregrina al monte Oreb, al Sinaí, para buscar respuesta, para encontrar la ayuda de Dios. En aquella cueva en la que se encuentra en oración, descubre que Dios no se manifiesta en lo estridente o de forma estridente y espectacular, sino que hay que hacer silencio para escuchar su voz. Los miedos del ser humano no le dejan escuchar la voz de Dios. Por eso, solo la actitud de confianza y el silencio ayudan a experimentar la presencia de Dios en la vida. También el Evangelio que hemos escuchado nos presenta a Jesús en oración silenciosa ante Dios. Jesús, antes de caminar sobre las aguas, en el impresionante relato de hoy, ese relato que hemos escuchado, enseñándonos a orar ante los problemas que sufrimos. Jesús camina sobre las aguas mostrando su poder sobre todo lo que a nosotros nos produce temor. El lago, el viento en contra, es un signo de todo lo que no podemos dominar. Todo lo que tiene más fuerza que nosotros, más fuerza que nosotros los seres humanos, que aunque a veces nos creemos muy poderosos, en realidad no lo somos tanto. Y vivimos sometidos a las fuerzas incontrolables que nos causan temor. En ese viento en contra que azotaba a la barca por el lago, podemos nosotros ver a la iglesia, podemos ver a nuestro país y también podemos reflejar nuestra propia vida. En este momento, la pandemia que sufrimos nos hace experimentar temor cuando no miedo. La muerte, que parecían dominadas, daba la impresión de que estaban sometidas al poder de la medicina y de la ciencia. Sin embargo, el COVID-19 se ha puesto en primer plano de nuestra vida, en nuestros pensamientos, el temor a enfermarnos nosotros o nuestros familiares o nuestros amigos. Cuando parecía que la muerte era una realidad bastante dominada y que habíamos desterrado de nuestras diarias preocupaciones, resulta hoy que volvemos a encontrarnos de nuevo con nuestra condición mortal. Tantos familiares y amigos nuestros que han muerto en Bolivia, seguramente mucho más de lo que los números oficiales reflejan. Recordamos con nostalgia los tiempos de la bonanza económica que hemos vivido en nuestro país y sentimos pena de lo poco que se ha aprovechado. Ya no se puede retroceder, pero cuánto derroche hubo y qué poco se aprovechó para mejorar el sistema sanitario del país que ahora muestra tan débil, que ahora se muestra tan débil e incapaz de hacer frente a las necesidades sanitarias. Muchos de nosotros probablemente pensamos, si me enfermo y me tienen que ingresar a un centro sanitario, seguramente no habrá sitio. Tal como está sucediendo cada día a tantos de nuestros hermanos, a tantos de nuestros compatriotas. Y todo aquello es motivo de temor. Esas son las tempestades de la vida real. Tampoco está habiendo la creatividad efectiva para habilitar lugares de atención sanitaria en forma provisional. Ni buscar los equipos necesarios que logren salvar más vidas. De forma que da miedo en estos tiempos enfermarse porque no sentimos el cuidado y la protección que debería haber. Queridos, además estos días enfrentamos otra tempestad, otro viento en contra de la barca del país y de la vida de cada uno de nosotros. Los conflictos sociales que asolan nuestra patria. Los que fomentan estos comportamientos hacen dudar de la buena fe de la humanidad. Y uno piensa, realmente la deshumanización en la que nos encontramos da miedo, produce temor, produce temor ante tanta frialdad y ante el primado de los intereses egoístas que se ponen por encima del bien común. Queridos hermanos, tampoco podemos dejar de preocuparnos por la clausura de la gestión escolar a mitad del curso. Porque ello supone el abandono de la actividad educativa que perjudicará a toda una generación. Es verdad que las dificultades para implementar una educación virtual son muchas. Tanto de tipo práctico como por las dificultades del diálogo sindical. Pero también es verdad que se venían haciendo muchos esfuerzos y que era mejor algo que no hacer nada. Y pareciera que se ha optado por la solución de ahorrarse problemas. Tempestades nos faltan y razones para el miedo tampoco. Sin embargo, es alentador escuchar a Jesús hoy diciéndole a sus discípulos tranquilícense, soy yo, no teman. Jesús tiene poder sobre todo lo que nosotros no podemos dominar y nos viene bien por ello escuchar sus palabras tranquilizadoras que escuchadas en el silencio de la oración nos han de dar paz. Hoy contemplamos también a Pedro el más decidido de los apóstoles que pide caminar hacia Jesús sobre las aguas como él y lo logra en un primer momento. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo y como empezaba a hundirse gritó Señor sálvame. en la vida podemos haber pasado por pruebas y haber tenido confianza en Dios pero debemos admitir que también nos llegan nuevas pruebas y volvemos a dudar de la presencia de Dios en nuestras vidas. las pruebas por las que pasamos en este tiempo son duras y nos hacen dudar de la presencia de Dios. Realmente hay que gritar a Jesús en nuestras necesidades Señor sálvame. Pedir a Dios reconocer nuestra debilidad es necesario que lo hagamos. No éramos tan fuertes y poderosos como habíamos creído. Enseguida nos dice la palabra hoy del Evangelio Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía hombre de poca fe por qué dudaste y es que la duda y la fe están siempre acompañados son el anverso y el reverso de la misma moneda todos los que vivimos este tiempo pone a prueba la fe y seguramente nos crea duda esa duda que se manifiestan en las preguntas como estará Dios presente será bueno Dios por qué sufrimos todo esto por qué no escucha nuestras oraciones Pedro dudó ante la nueva prueba que se le presentaron ante el oleaje del lago la recriminación de Jesús por su falta de fe nos ayuda a nosotros también a no tener miedo de las dudas y estas dudas presentarla a Dios con confianza en su bondad y que y que en él está siempre su presencia y en que él está siempre acompañándonos y todos nosotros sabemos que Dios es bueno hagamos pues un acto de fe en que volverá la calma tras la tempestad nos dice el evangelio hoy en cuanto subieron a la barca el viento calmó los que estaban en ella se postraron ante él diciendo verdaderamente tú eres el hijo de Dios queridos hermanos también nosotros ahora vamos a profesar nuestra fe en que Jesús es verdaderamente el hijo de Dios si es el hijo de Dios él nunca nos va a fallar tras esta dura prueba volverá la calma a la vida del país de la iglesia y de cada uno de nosotros y de nuestras familias eso sí hemos de pedir esta calma con mucha fe y esperanza recordando aquella palabra del Señor no tengan miedo que Dios nos bendiga que Dios nos acompañe así sea